1, 2, 4, 3, 2, 1, vamos a ello, empezamos pulsando las piernas, recordad que son 8 ejercicios, 2 vueltas, en total 8 minutos de calentamiento, ahí vamos, vamos por la mitad, ahí va, vamos, 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 tiempo del descanso, vamos a simplemente levantando las puntas, y el siguiente ejercicio es llevar la cadena hacia delante, llevarla hacia atrás, vale, ahí estamos, si quieres meter este pasito para calentar un poquito más, mejor que mejor, va, la siguiente vuelta hacia el otro lado, o sea, el siguiente ejercicio, no la siguiente vuelta, ahí va, segui, ven a tus brazos para también calentarlo, ahí estamos, 3, 2, 1, tiempo, siguiente ejercicio, vamos a tocar, vamos a hacer una sancada, y hacemos otra vez, aquí, ahí, y al medio, ahí, ahí, y al medio, ahí, ahí, y al medio, ahí estamos, y vamos, donde, ahí, y vamos, adelante, aquí, ahora lo mismo, pero para otro lado, hay, y al medio, ahí va, y al medio, va, y al medio, ahí, ahí, ahí va, ahí va, ahí va, va, y al medio, Vamos a saltar hacia un lateral y volvemos al medio, en las siguientes vueltas vamos hacia el otro lateral y volvemos al medio, tal que así, volvemos apoyando las dos piernas, va, 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 eso es, tres sueltos, uno, tiempo, y aquí, peleando los brazos, ahora ha sido otro lado, va, dos, uno, saltamos, volvemos al medio, saltamos, volvemos al medio, eso es, va, siete segundos, tres segundos, tiempo, Siguiente ejercicio, vamos a dar una sentadilla abierta y vamos a tocar el suelo y vamos a saltar, voy a ver, sentadilla. Tiempo, empezamos con la primera vuelta, pulsando los pies, tres segundos, dos, uno, va, ahí está, cruza tus pies, siente como calienta el cuerpo, va, 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 tiempo, ahora, igual que antes, atusimos y rotamos la cadera, va, Siguiente ejercicio, atusimos y rotamos la cadera, va, va, ahí va, diez segundos, tiempo, y aquí, fuerte aquí, Si no estamos consente de lo que estamos haciendo, jamás conseguirás resulta, ahí va, diez segundos, ahí, ahí, Y aquí, fiordir un Internal, ver, va, 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos más! ¡Una! ¡Y dos! Y volvemos aquí Recuerda, ahora vamos a saltar hacia los lados A una pierna Salta Y vuelve a las otras piernas Salta Y vuelve a las otras piernas ¡Va! 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 ¡Ahí va! 5 segundos ¡Tiempo! ¡Vamos a ello! Estamos acabando el calentamiento Pero si te estás quedando con ganas de más Aquí arriba te dejo otros calentamientos efectivos Que puedes ir realizando Por si no te sientes lo suficientemente caliente ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Rutina finalizada! Espero que os haya gustado este calentamiento Si queréis más de más rutina o queréis empezar a entrenar tenéis vídeos junto aquí con aquí ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Vamos!